Durante un recorrido realizado en el Centro Tecnológico Hugo Chávez, se constató que este centro cuenta con talleres, laboratorios, aulas didácticas, auditorios y talleres audiovisuales distribuidos por cada área técnica para lograr atender a los estudiantes técnicos. Todavía tenemos y estamos atendiendo las carreras del técnico especialista en programación, el técnico especialista en dibujo arquitectónico, que es una opción para los muchachos que quieran estudiar o que quieran ser parte de lo que es la carrera, iniciarse en la carrera de arquitectura, es un técnico bastante completo. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para ser más competente y más ahora en la misma actualidad. Todos, no solamente los jóvenes, sino de igual forma los adultos, tenemos que ser emprendedores y llegar a aplicar el emprendimiento en cualquier oficio. Este año tienen proyectado atender una matrícula de 2.400 estudiantes, con la finalidad de continuar brindando una educación técnica gratuita y de calidad. Las carreras más demandadas en el centro son las carreras de soldadura, corte y soldadura, en el caso de diseño corte y confección, que tenemos bastante afluencia de mujeres y varones estudiando esas carreras. Tenemos también la carrera de refrigeración y aire acondicionado comercial, que es una carrera que tiene una demanda bastante de afluencia de muchos jóvenes y adultos. En el tecnológico Hugo Chávez imparten carreras como técnico general en computación, topografía, electrónica, mecánica automotriz, técnico especialista en higiene y seguridad, entre otras. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.